No puedo dejar pasar, esta semana le formulamos consulta al presidente de la república sobre el tema del uso del canon, 75 millones de dólares, entendemos que es lo que está en dato actualizado sin ejecutar de los fondos de APM Terminales, vimos que la respuesta la dio la señora ministra del Mideplan, explicándonos todo el tema de la contraloría, un decreto y demás, y le preguntamos al presidente que si iba a pasar otro año sin ejecutar los fondos del canon que tanto se necesitan para la provincia de Limón. Desde la lectura de Siquirres y de Limón, cómo ven la agilidad del actual gobierno o ven lo mismo que hasta ahora para ejecutar esos miles de fondos que están disponibles ahí prácticamente solo ganando intereses, verdad, que no muy buenos tampoco, para que sea más dinero, pero para ejecutarlo en cosas de verdadero impacto. En la inclusión, por ejemplo, del Mideplan, de doña Laura como ministra, ayer estuvo en Limón, me parece, por la zona. ¿Cómo lo ve esa nueva estrategia este gobierno para ejecutar ese fondo? ¿Qué tanto necesita Limón? Yo no tengo claro que sea una estrategia que ellos estén impulsando. A mí, sinceramente, con el respeto que se merece el gobierno, me parece a veces una ocurrencia. Y lo decimos porque la necesidad es muy amplia en la provincia de Limón. O sea, hay muchas cosas que hacer y se han puesto a discutir el tema de qué significa un proyecto de desarrollo y qué no significa un proyecto de desarrollo. Para algunos cantones, el desarrollo puede ser asfaltar los caminos nacionales o rutas cantonales. Para otros cantones puede ser la reconstrucción o la construcción de un parque como el Cantón de Siquibre. Lo cierto es que hay muchas necesidades y la plata está empantanada y no está ganando los intereses que deberían ganar. Nosotros hemos hablado entre los alcaldes y ocho liderazgos y estamos valorando presentarle al gobierno una propuesta de reunirnos porque es que las cosas se están haciendo sin la posición de quienes eventualmente estamos tomando decisiones. Nosotros queremos que los recursos se inviertan y nada más queremos, si es así, que lo quiere ver el gobierno, ayudar al gobierno a que se ejecuten. Bueno, nos tienen que tomar en cuenta y yo creo que no es bueno las diferencias. El tema es que el Caribe es una parte de Costa Rica y a veces no nos sentimos así. Incluso pareciera o sentimos la percepción a veces de que se está haciendo todo lo necesario, todos los inventos para que los recursos no se ejecuten. Es un año estratégico, es un año electoral. Cualquiera podría pensar, quien tiene experiencia política, que no le sirve al gobierno que quienes están en el poder ejecuten proyectos porque eso se podría transformar en votos. Y si es así que lo están viendo, que yo esperaría que no, es doloroso. Entonces, mientras tanto, las necesidades siguen en los cantones, en los territorios y Costa Rica sigue teniendo la Costa Rica, el Caribe costarricense y la Costa Rica la GAM. Entonces, estamos muy angustiados, muy deseosos de que se tomen las decisiones, de que nos involucren a nosotros, pero que sobre todo que se ejecuten esos recursos que urgen en la provincia de Limón. Bueno, precisamente la repregunta con el señor presidente fue que se dice en Limón, escuchamos en Limón, que se pretendía utilizar este fondo, este megafondo, con fines electorales municipales. Por eso es que le hago en el fondo la pregunta. Él me decía, ese es absurdo. El gobierno tiene que ejecutar, tiene que hacerlo, pero que es absurdo que pretendamos usarlo. ¿Ustedes creen que hay algo que sí pueda haber en ese sentido? Bueno, quienes ya tenemos un rato de estar en este tipo de cosas y hemos trabajado con los diferentes gobiernos, independientemente del partido político que los haya llevado, lamentablemente esas cosas sí se han dado. Y si uno quiere pensar que este gobierno no lo está valorando de esa forma, pero como cuando se dan algunos comportamientos que parecen que el tema es electoral, ¿qué va a pensar uno? Bueno, la necesidad está. Yo una vez dije, si cuestionan los proyectos que estamos presentando, que no importa, que los cuestionen y si quieren que no los hagamos, pero entonces que vengan, se sienten con nosotros y que nos digan qué es lo que quiere el gobierno que se ejecute en Siquirre. Que sería una locura que venga usted a mi casa, decirme qué es lo que, cómo yo voy a arreglarla. Sin embargo, somos respetuosos del poder político, somos respetuosos del presidente. Entonces yo he dicho, si no quieren los proyectos que presentamos, que nos digan cuáles ellos quieren ejecutar. Y si tampoco quieren que los gobiernos locales lo ejecutemos, no tenemos ningún problema que lo ejecute el gobierno, pero que lo haga. Es que ni chicha ni limonada. Entonces nosotros estamos muy angustiados. Hay mucha necesidad, hay muchos proyectos presentados y setenta y cinco millones de dólares metidos en una cuenta bancaria donde no están generando los intereses que podrían generar angustia, molesta y desespera a cualquier persona más allá del cargo político que 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 ostente, ¿verdad? Más que aquí hay la impresión, Don Maldi, ya para concluir, para incorporarse a esta Asamblea Nacional de que, bueno, es que se ha habido como tres colores de partidos en este proceso, por lo menos tres, cuatro. Esto empezó con Liberación Nacional, estuvo ocho años el Partido Acción Ciudadana, ahora está el Partido Progreso Social Democrático y que cada gobierno le quiere dar como su, como, no sé, no será. ¿Cómo le explica usted eso? Como su estilo, quiere darle su estilo, quiere decir, nosotros los limonenses a veces nos duele un poco que las decisiones de limón quieren tomarlas en la gama y no es un tema de este partido o de este gobierno, es un tema de todos los gobiernos que han habido independientemente del color político. Nosotros, o Sequirres, por lo menos lo que quiere es construir con el gobierno. Nosotros queremos, repito, no vamos a ponernos a lo que el gobierno diga, pero por favor que nos tomen en cuenta que Sequirres, el presidente o la ministra o lo que sea, quieren que lo que se haga es un proyecto de algún puente que genere la atracción de inversión que por sí ya hemos presentado, que no lo diga, pero no existe esa relación, no existe ese acercamiento. Ayer había una reunión con la señora ministra, no pudimos ir los alcaldes por algunas otras obligaciones y probablemente porque algunos están molestos por esas propuestas o esas manifestaciones que hace la señora ministra en la prensa. Pero aclaro una cosa, una reunión de Mideplan sin los alcaldes y hace cuánto los convocaron, porque claro, si yo lo convoco a usted de hoy a mañana, usted tiene sus compromisos. Yo creo que se convocaron con tiempo y forma, pero las manifestaciones de la señora ministra, entiendo, en un medio de comunicación nacional en donde se informa o nos damos cuenta que se están modificando los formatos para poder presentar perfiles de proyectos y no nos han contado a nosotros formalmente, eso molesta. Nosotros tenemos ya varios años de estar trabajando la propuesta, acompañando a Jaldeba en la formulación de los proyectos, acompañándonos en los procesos con la Contraloría General de la República. Entonces solamente viene alguien ahora y dice, no, esta es la forma como vamos a hacerlo ahora y no nos involucran. Entonces, si quieren trabajar solos, pues que lo hagan, pero si quieren trabajar para la provincia de Limón, ocupan de los limonenses, independientemente del color político que están. Nosotros en Siquirre, yo no puedo ser candidato. Yo lo que quiero es que se ejecute el parque central de Siquirre y que se ejecute el puente interurmano de Mangal y que se construya la nueva estación de ferrocarril de Siquirre y le puedo numerar la cantidad de proyectos que hemos presentado ante el Ejecutivo. Pero ahorita se acaba de aprobar los recursos para la transferencia, para construir el parque. No obstante, no tengo claro cuándo se hace la transferencia. Igual hay gente que dice, anuncie que ya se aprobó. No queremos anunciar porque como popularmente se dice, hasta no ver el payaso no suelta la risa. También la Contraloría ha encontrado problemas y problemas y problemas, ¿no? Pues sí, es natural. La Contraloría siempre es lo que le corresponde hacer. Lo cierto es que nosotros unidos somos más fuertes. Si el gobierno nacional y el gobierno local estamos unidos, va a ser más sencillo. Pero si priva algún tema electoral, cálculo para las municipales, mira, pierde los municipios, pierde la provincia y pierde el país. Yo espero en Dios que no se esté dando ese tipo de cálculos. Por supuesto que si se estuvieran dando no van a salir a cuatro vientos a decir que eso está. Pero si mandan mensajes de este tipo, los que estamos al otro lado lo estamos entendiendo así. Yo le tengo alto respeto al señor presidente y a los señores ministros. Son los que están gobernando y hay que apoyarlos. Pero uno se desespera como 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 alcalde de que la gente espera los proyectos, de que la plata está y que no aparece cómo vamos a ejecutarlo. Alcalde, solo una última. Haberle metido el brazo, el Mideplan, le añade, o sea, le aporta o le mete más burocracia al proceso? Porque el otro día hicimos la consulta en Casa Presidencial y el presidente, por supuesto, seguro no está doña Susi Wynn en no era un consejo ampliado posiblemente, pero contestó la señora ministra. Entonces está claro que le está metiendo el brazo del Mideplan a este a este tema. Eso ayuda o perjudica? Ayuda en el entendido que involucra a los gobiernos locales, pero perjudica si las decisiones se quieren tomar desde San José para la provincia de Limón. Yo creo que no requerimos más burocracia. Yo creo que deberían descentralizar más las decisiones para este canon. Debían posicionar más a la junta directiva, a las presidentas ejecutivas. Ellos son limonenses. La mayoría de los que están ahí entienden la dinámica. Deberían dejarlos trabajar y que ellos nos acompañen a nosotros o nosotros acompañarlos a ellos para de una vez ejecutar y materializar. Pero entre más instituciones se metan, más personas pareciera el mensaje que ok, no queremos que eso se haga, no queremos que se ejecute o con suerte después del 6 de febrero del otro año comienza a ejecutarse los proyectos porque ya pasó lo que alguna gente considera que es la estrategia para que los recursos no se ejecuten este año. Que de alguna forma pareciera no que no sienten confianza en JAPTEBA, en su gente en JAPTEBA, porque le están añadiendo otro brazo adicional, como dice JAPTEBA, Doña Susi, etcétera. No pudieron. Hay que meterle más. Entonces, bueno, eso aparenta, como usted muy bien lo indica, aparenta que no hay confianza en quienes están tomando las decisiones y nosotros confiamos en ellos, porque si a ellos les va bien, les va bien a la provincia. Entonces, lo ideal es que el gobierno confíe en su equipo de trabajo de JAPTEBA, que lo fortalezca, que lo acuerpe, pero que no le diga cómo tiene que hacer las cosas. Hay gente pensante, gente con mucha experiencia y que con el acompañamiento de los gobiernos locales estoy convencido que vamos a lograrlo. Pero si unos se mueven por acá y otros por estos lados, va a perder la provincia, el país y los gobiernos locales, por supuesto.